¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Recuerda que estamos aprendiendo sobre la construcción de nuestra vida con Dios y hoy aprenderemos algo muy importante. ¿Están listos? ¿Ustedes han ido a la playa y han visto huellas en la arena? ¿Las han seguido? ¿Han jugado a imitar a alguien? ¿Se han detenido a pensar si están imitando a alguien que no agrada a Dios? Recuerde que aprendimos que la puerta de la casa de nuestra vida es el corazón y nosotros tenemos la llave y decidimos quién o qué entra en él. Muchos niños abren la puerta de su corazón para dejar entrar el mal, como el odio, la tristeza y muchos otros malos sentimientos. Pero veamos qué dice la Biblia sobre esto. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa. En otras palabras, el Señor Jesús quiere venir a vivir en nosotros, pero para que eso acontezca nosotros tenemos que abrir la puerta. ¿Pero cómo abrimos la puerta? Buscando aprender y practicar lo que Él nos enseña a través de su palabra. Si queremos que el Señor Jesús habite en nosotros, tenemos que buscar agradarlo en todo. Así como Jesús agradó a Dios en la forma en que vivió aquí. Vamos a seguir su ejemplo y vamos a seguir sus huellas. ¿Tú sabes lo que significa caminar tras los pasos de Jesús? ¡Exacto! Seguir su ejemplo. El Señor Jesús nos enseñó muchas cosas a través de su ejemplo. Por ejemplo, a ser humilde. ¿Pero qué significa ser humilde? Es reconocer cuando cometemos un error y arreglarlo. Él también nos enseñó a ser verdadero. No solamente diciendo la verdad, sino también siendo el mismo niño en todas partes. Muchos niños se portan muy bien estando en la EBI. Pero cuando están en su casa o en escuela, ellos tienen un comportamiento que no agrada al Señor Jesús. Eso es no ser verdadero. Eso es ser falso. Él también fue manso. Manso es ser paciente, Aún cuando no tenemos todo lo que queremos. O cuando alguien hace de todo para molestarte. En lugar de quedar enojado, tú das media vuelta y continúa siendo aquel niño manso. A través de todas estas cualidades y muchas otras, el Señor Jesús también perdonó a todos aquellos que querían hacerle daño. Así que vamos a seguir su ejemplo, haciendo las cosas bien sin cansarnos. Y así seguiremos sus huellas. Ahora mismo tú puedes seguir sus pasos. Y si tienes algún mal sentimiento en tu corazón, expúlsalo ahora. Y solo así el Señor Jesús vivirá en tu casa. Y también las cosas buenas. Ok niños, vamos a seguir los pasos de Jesús. Muy bien, entonces nos vemos en nuestra siguiente clase. Adiós.